Amigos de Fans World, estamos en los camarines de los heladeros del tiempo. Yo soy Frankie Langol y los invito a pasar. Hay como un grupo de seguidores y seguidoras que hacen como regalos temáticos. Al Pepsi nos mandaron un barco de golosinas. Hay dos chicas de una vecina que en estos hermanajes nos mandan un show grabado. Aquí hay una con un show que me trae plata de una. Te gusta. No lo saqué nunca más de mi mochila. ¿Nos regalaron? ¿Esto fue el Ateneo? ¿Viste? La nada. Está muy bueno. ¿Viste? La nada.